Una vez instalado un caudalímetro electromagnético Krone, dispone de un dispositivo de medición preciso en el que puede confiar durante muchos años. Pero siempre hay peligros en el camino. Influencias externas, como vibraciones excesivas, temperaturas extremas o efectos de campos magnéticos. Además, también pueden influir en el proceso ciertos productos químicos y sedimentación excesiva en el líquido. El convertidor de caudal IFC-300 tiene una función de autodiagnóstico automática incorporada que cubre tres aspectos. La función del dispositivo autocomprobación monitoriza constantemente la electrónica y el hardware del sensor. El control de medición del proceso detecta fugas, contaminación, deformación del revestimiento y el contenido de aire del proceso. La prueba, fuera de especificación, detecta cualquier cambio de caudal inexplicable, repentino, problemas de linealidad y mediciones inciertas. Un ejemplo. Los electrodos limpios son la clave para una medición de caudal estable. Si estos se contaminan o incluso se aíslan eléctricamente, afectará el rendimiento general del medido. Al controlar la resistencia del circuito del electrodo, tales anomalías se detectan instantáneamente y se muestran y comunican a través de todos los protocolos de comunicación disponibles. Crone ofrece una amplia variedad de materiales de revestimiento y electrodos para adaptarse a su proceso. Siempre me sorprende ver cadámetros electromagnéticos de Crone que todavía están en funcionamiento, funcionando dentro de especificaciones y match cuando hace más de 30 años. Eso es calidad. Y es por eso por lo que nuestros clientes han valorado la marca Crone durante más de 100 años. La función de autodiagnóstico incorporada la advertirá inmediatamente sobre cualquier irregularidad del perfil de medición. Consulte nuestro sitio web o contáctenos directamente para obtener más información si estas características despiertan su interés.